Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pida que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado porque sigo enamorado Y nunca te quise perder y es que el tiempo me ha engañado Que pasale en tu frente a mí porque mi alma se ha negado A seguir viviendo así porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Que pasale en tu frente a mí porque mi alma se ha negado